¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal. ¿Os acordáis de las etapas de Dragon Ball Xenoverse? ¿Os acordáis de cómo jugábamos en Dragon Ball Xenoverse 1? Pues mirad cómo está la sala multijugador. Para que digáis que se está despoblando el Xenoverse 2 y el Xenoverse 1, mirad cuánta gente hay. Hoy hemos regresado a Dragon Ball Xenoverse 1, me lo habéis comentado, y es que tengo algo muy importante que deciros y que comentaros acerca de este fantástico videojuego de Dragon Ball. ¿Cuánta gente hay, eh? Estoy alucinando. Bien, como ya sabéis, Dragon Ball Xenoverse es una serie que hemos subido durante mucho tiempo y que a mí me hace muy feliz estar aquí de nuevo. De hecho, estamos con la nueva camiseta de Dragon Ball. Hoy vengo a comentaros algo realmente increíble. Como ya sabéis, Dragon Ball Xenoverse 2 es un videojuego que realmente es una pasada, pero los trofeos de este videojuego... Si me deja ir para los trofeos... Ahora, los trofeos de este videojuego son realmente muy difíciles. A mí me gustaría tener todos los trofeos de este videojuego, pero como ya sabéis, me faltan el entrenamiento de Gohan y Videl, el entrenamiento de Ginyu, de Freezer, de número 18, de Célula y de Mr. Satan... Y además, me falta para conseguir el platino, juraría que todas las habilidades, todos los ataques definitivos y todas las habilidades especiales. Esto es algo realmente difícil. 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 Además, niveles de amistad maximizados con todos los maestros. Es algo realmente difícil. Están... Están los maestros sin ningún tipo de problema. Tenemos aquí a Gohan-san, ¿vale? Lo único que hay que hacer es misiones secundarias. Misiones secundarias con ellos. Y... No me acuerdo ni cómo iba el Xenoverse. Y vamos a hacer una serie sobre esto, ¿vale? Yo creo que hacer una serie sobre esto sería realmente increíble. Me gustaría completar todos los trofeos y para eso os necesito a todos vosotros. Por eso es... Voy a seleccionar a Gohan-san y a Videl, obviamente. Por eso es que os necesito a todos y os voy a enseñar cómo vamos a proceder con las misiones de Dragon Ball Xenoverse 1, porque os necesito. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a empezar a completar los retos del Dragon Ball Xenoverse 1. Si reventáis el botón de like de este vídeo, jugando en directo. Vamos a jugar en directo. No sé si lo haremos... Bueno, supongo que lo haremos aquí en YouTube. Vamos a jugar en directo. Y vamos a disfrutar muchísimo de Dragon Ball como hemos hecho durante... Durante siempre que hemos disfrutado de este fantástico juego, ¿vale? Lo vamos a hacer... La cámara... No, el brillo... Esto tiene que ser fuera. Lo vamos a hacer en directo y vamos a ir subiendo vídeos de Xenoverse 1. Xenoverse 1, Xenoverse 2, Kakarot, Fighter... Pero os necesito a todos. Quiero conseguir todas las habilidades definitivas y para ello sí que es verdad que os necesito. Y hay unas cosas muy increíbles en Dragon Ball Xenoverse y que creo que vamos a poder lograr todos juntos. Como ya veis, el juego lo tengo... A ver, el juego es original. Como veis, Festival Gran Mono es la mejor misión para conseguir las bolas de dragón, para conseguir un montón de objetivos y para subir amistades, ¿vale? Ahora tenemos al Gran Mono Vegetta. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? El Dragon Ball Xenoverse 1, tío. Con... Con Vegetta... Con el Huracán Azul, que era la mejor habilidad. Y que ganabas un montón de aquí. O sea, realmente... Me lo he pasado muy bien y os he conocido a todos aquí. Por eso es... Por eso es... Que voy a volver a Dragon Ball Xenoverse y necesito que le deis al botoncito de leque de una forma realmente bárbara. Donde vamos a conseguir todos esos trofeos. Las clases... Un montón de cosas que me quedan. Porque yo el Platino del Xenoverse 1 lo quiero conseguir. Del Xenoverse 2 también. Y del Kakarot. Pues bueno, del Kakarot ya lo tenemos. Del Fighter sí que va a ser más difícil. El trofeo del Kakarot va a ser mucho más difícil. No tenemos... Montañas... Yo creía que era... El trofeo del Kakarot va a ser mucho más difícil. Aquí vamos a ver cómo... Realmente... Sí que cambió... El Xenoverse sí que cambió muchísimo. Porque del 1 al 2... Vaya tela. Del 1 al 2, vaya tela. Pero bueno, para eso estamos. Para eso estamos. Solo podíamos tener una habilidad especial. Lo he reventado. Lo he reventado. Solo podíamos tener una habilidad especial. Y para mí siempre regresar... Mira, me han dado una bola de dragón. Regresar al Xenoverse 1 para mí... Para mí es una auténtica pasada. Aquí en el Xenoverse 2 activaron los 60 frames. Porque aquí no habían 60 frames. Activaron un montón de cosas. Y yo creo que en directo... Podemos hacer clases para... Gohan y Videl. A Bills. A Bills lo tengo como maestro. Lo tengo como maestro a Bills. Me gustaría que me lo aclarasen. A ver si lo tengo como maestro. Creo que no, ¿eh? O sí. A ver. Sí, Bills lo tengo. Bills lo tengo. Pues sería... Sería ir... Ir completando cositas. De hecho, los maestros... ¡Coño! Los maestros deben de estar aquí. Tengo a Krillian al máximo. A Goku al máximo. A Vegeta al máximo. Gohan y Videl. Aún quedan clases por aprender. Gohan y Videl aún me quedan clases por aprender. Ginyu me queda por aprender. El Android de 18. Pero poquito a poco los vamos a ir consiguiendo. Además, a veces salen... A veces salen por aquí. Bills está por aquí. Es una pasada. Y volver al Xenoverse 1... Otra vez. Es una locura. Volver al Xenoverse 1 es una locura. Pero lo vamos a hacer. En directo. Y necesito este reto. Necesito que consigamos los desafíos. Y que estéis todos juntos. Que activéis la campanita. Que os suscribáis. Vamos a estar jugando FIFA. Y lo vamos a estar jugando... Por la noche. En el canal de Twitch. Así que os animo... A que me sigáis... En... FIFA. Donde... Donde vamos a estar... Muy, muy... Muy contentos. Y muy focalizados. En lo que es el FIFA. Vamos a intentar sacar todo esto. Necesitaré tutoriales. Necesitaré claves. Necesitaré cosas. Para que me podáis ayudar. Y nada, chicos. Es un placer estar aquí. Es un placer compartir esta aventura con vosotros. Que veáis mis vídeos. Que veáis sobre todo Xenoverse 1. Porque para mí es una auténtica locura. Y muchísimas gracias por el apoyo. Por estar aquí. Por darme el cariño. Que siempre... Que siempre me dais. Y no... Por favor. No olvidéis seguirme en Twitter y en Instagram. Lo tenéis en la descripción. El Twitter y el Instagram oficial del canal. Para no perderos ninguna noticia. Y sobre todo... Sobre todo. Muy importante. Que me sigáis en Twitch. Que es gratis. Seguirme es gratis. Lo tenéis en el canal de Twitch en la descripción. Donde me podéis ver en directo. Muchas gracias por estar aquí. Por escucharme. Nosotros nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao.